Música Herido de sombras, por tu ausencia estoy Solo la penumbra me acompaña hoy Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad Sin destino fijo, como el hubo voy Surcando el espacio, buscándote estoy Tal vez no te encuentre, quizá te perdí Para siempre amor Recordaré tu mirar, tu sentir No, no lo puedo evitar Y sufriré añorando el ayer No, no te puedo olvidar Herido de sombras, por tu ausencia estoy Solo la penumbra me acompaña hoy Perdido tu amor, no podré ser feliz Amén Recordaré Tu mirar, tu sentir No, no, no lo puedo evitar Y sufriré añorando el ayer Y sufriré añorando el ayer Y sufriré añorando el ayer Y sufriré añorando el ayer